este año parece ser que no tendremos un nuevo mundo familias tenemos un nuevo vídeo de yugio duolings hoy veremos todo lo que sabemos o más bien debería decir lo que no sabemos sobre el nuevo mundo y que por ende inferimos que no habrá uno este año también voy a decirles mi teoría de qué es lo que creo que va a pasar a finales de septiembre en lugar de salir un nuevo mundo porque sí o sí tenemos que tener alguna campaña muy buena a finales de septiembre empecemos con las filtraciones que todavía no han salido primero que nada los ides de los nuevos mundos hasta el momento no hay un nuevo ida para un siguiente mundo y esto es lo principal lo que va a haber salido desde febrero o marzo luego normalmente a mediados de mayo durante una actualización también empezamos a tener códigos para lo que son filtros la sección de menús para el siguiente mundo precisamente ejemplo este fue el de hace dos años en mayo del 2022 justamente el año en que salió el mundo de brains vemos la salida de estos códigos y también enseña en el mismo vídeo que el de los péndulos salió un año antes en mayo 14 del 2021 por lo tanto es algo que esperamos que también saliera lo más parecido que hemos tenido es a mediados de julio dos meses después de lo normal vemos una actualización para los ides de varios tipos de monstruos de fusión hojita pero esto es algo que ya teníamos desde antes de hecho ya les había mostrado las imágenes de estos tipos de monstruos y según yo ya también ya estaba el programa para buscar ese tipo de monstruos entonces tal vez nada más fue códigos para la identificación de cada uno de los tipos esta es nuestra primera pista de que podría salir dentro del siguiente mundo entonces aquí muchos ya están haciendo la inferencia de que podría ser el mundo de gorros ya que ahí pues prácticamente todos tienen fusiones pero tener a las fusiones son introducidos desde sevens eso quiere decir qué mejor forma de introducir fusiones que con el mismo mundo de sevens y ya luego sacar el siguiente mundo de gorros además como dijimos antes no hay ningún ID que mencioné todavía gorros bueno igual y si existe el ID nada más que los filtradores nunca avisaron de él o dependrá de eso pero como pues nunca será la noticia pues inferiremos que no hay ID de gorros por tanto si llegan a hacer algo de fusiones es más bien para el mundo de sevens y hablando de rush aquí es donde quería meter también otra teoría acerca de las cajas y de las futuras cajas que ya habíamos hablado en directos pasados desde la salida de genesis maximum la salida de los maximum precisamente pero bueno igual le aprovecho para decir que no nada más voy a hablar de rush este vídeo sino también voy a hablar algo de speed un poco más adelante pero la teoría que tenía es que cuando vimos que la salida de genesis maximum fue una mini caja ya suponíamos que entonces todas iban a ser mini cajas y precisamente después de ésta salió una súper mini caja entonces dijimos ah ok si las mini cajas son como si fueran las cajas grandes y las superminis son como si fueran las mini cajas básicamente la única excepción fue la primera caja la única caja principal que tenemos la caja de sevens new road entonces dije tal vez se guarden las cajas principales para cuando salga un nuevo mundo o aquí es donde ya puedo tirar la teoría de qué es lo que va a pasar este septiembre entonces ya juntando todo la teoría por la que me voy es que este año en lugar de tener un nuevo mundo vamos a tener una actualización ya lo habíamos hablado antes en las predicciones desde principios del año pero pensábamos que iba a ser algo de speed pero ahora parece más que sea algo de rush e introduzcan cuatro personajes al mismo tiempo igualito que cuando salió el mundo de rush y que luego luego tengamos un evento así como el evento de mimi y con eso podrían darnos ya cinco de los seis hermanos gohan ahora aquí me dirán pero oye no se estarían terminando todos los personajes de rush sí efectivamente pero pongámonos a contar cuántos personajes dieron durante todo el año personajes es lo que hables aparte del nuevo mundo realmente fue mimi roa nail y después asana son los únicos cuatro que han salido fijan todos han sido muy importantes entonces me haría un poco raro que pusieran a los hermanos goha como desbloqueable en algún evento porque aunque sí son importantes muchos de ellos no más tienen un solo duelo y ya después no tienen más duelos de hecho si me pongo a pensar los únicos que podría ver como personajes de eventos son viento y fuego los dos de adelante el niño fusiones y el personaje secreto para nosotros si los veo muy relleno entonces sí creo que la mejor forma de konami sería ya arrojarnos cuatro de ellos de jalón y el primer evento el que es una semana después que sea el niño fusiones precisamente yugo goha y de esta manera ya la filtración de fusiones tiene sentido porque ya vienen las fusiones la nueva caja puede ser una caja grande y el evento de yugo puede darnos la carta de fusión y ahí me dirán ah pero entonces cómo hacer las fusiones que vengan en la caja si no tenemos la carta de fusión todavía pues bueno también existe la carta de leyenda de polimerización que nos la pueden regalar que esa sea nuestra única forma de hacer fusiones en los primeros cuatro siete días en los que sale el primer evento y ahora sí luego tenemos otra opción con la carta de fusión pero sí igualito que con mini esperaría ver su arquetipo dentro de la caja aunque todavía no está el personaje simplemente para decirnos si ya muy pronto va a salir no te preocupes aunque también ahora lo pienso y digo tal vez la caja sea una caja pequeña porque pienso en las cartas que trae cada uno de estos personajes y casi todas ya las tenemos y hay algunas que son cartas legendarias por lo tanto no podrían venir dentro de la caja sino más bien sería por canva cartas pvp o algún otro lado ejemplo la de tierra tiene el escudo milenario también creo que usaba escudo y espada y otras cartas leyenda entonces son muchas cartas que tenemos o que son puramente leyenda así que si debería salir en otros lados entonces es posible que traigan menos cartas pero como dije todas maneras tenemos el arquetipo de yugo que debería estar saliendo ahí además de una que otra carta pero igual para rellenar la caja deberían de estar metiendo también las fusiones de los otros personajes por lo menos pararía de los cuatro primeros personajes quiere decir de los que ya tenemos la primera fusión de yuga la fusión de gato la fusión del look y la fusión de rom y podrían meter todas ahí volviendo un poquito a lo que son las cajas también se fijan las últimas cajas bueno las últimas dos que no son super mini han traído cartas que son para las fusiones precisamente una de ellas es la candy para roaming tal vez tengamos una selection box y luego la re imprima ya que es una sr entonces es muy importante y también la de heavy strike bueno no esta no trae más bien pero cuando salió salió el arquetipo de asana y precisamente sana también tiene fusiones aunque no recuerdo si aparece en el anime las fusiones claro que no es igual y eso se los concede para un futuro pero si también hay fusiones por ahí para estos monstruos con el build dragon según yo también hay varias fusiones así que si pueden hacer que la caja sea importante y como tenemos cuatro personajes por cinco si contamos el primer evento pues son un montón de gemitas por lo tanto una caja grande que traiga mucho soporte pues podríamos invertir en caso de que quieran invertir de claro y por último para los que pregunten pero entonces ya nos acabamos con todos los personajes no ya no va a haber ni siquiera para este año personajes de rush donde se fijan de los cuatro personajes que dijimos que tenían que salir como eventos ya aquí tendríamos dos personajes yugo y el personaje secreto dos hermanos goja y nos quedarían todavía tiger que pensé que iba a salir este primer año de rush pero parecer que no supongo que lo más pronto que saldría sería noviembre y también nos queda el último personaje el personaje de potes entonces si quedan cuatro personajes buenos cuatro personajes importantes así que ya con eso tendríamos otro año más de rush y con eso le daría tiempo para que el próximo año fuera de go rush ya saldría un nuevo mundo para rush y así sucesivamente que básicamente cada año dentro del juego sea una temporada de rush con alrededor de ocho nuevos personajes para dicho mundo pero esa es mi teoría de que es lo que va a pasar digan en los comentarios que es lo que opinan cuáles son sus teorías y para los que están diciendo hoy y qué va a pasar con speed entonces no vamos a tener nada pues bueno si se fijan por primera vez digo ya hemos tenido creo que tres meses en donde siempre estas filtraciones de cartas todas han salido dentro de la actualización pero en esta ocasión salieron muy pocas de las cartas pero eran básicamente nada más pocos arquetipos dejando atrás varias cartas que sí estábamos esperando por lo tanto como este año no vamos a tener un nuevo mundo ya es casi seguro creo que konami nos va a querer dar una super caja una caja grande muy buena y tal vez así como el mundial dividir la campaña de entre comillas el nuevo mundo en dos partes una parte speed y una parte de rush donde la parte de speed yo creo que va a ser poquito antes tal vez a mediados del mes y en donde salga la nueva caja grande donde tal vez nos tengan incluidos todos estos monstruos los dogmáticas el fallen de albas reptiles alienígenas entre otras cosas lo único malo con esta teoría es que está muy restringido los tiempos en los que puede salir ya que como ya hemos dicho antes no creemos que vaya a salir una caja a finales de este mes quiere decir agosto no va a tener caja pero si es posible que mediados de septiembre lo tengamos lo malo es que las finales del mundial terminan creo que el día 8 y creo que la copa que hace la siguiente copa que hace es por ahí del día 12 por lo tanto nada más tendríamos una ventana entre el 8 y el 12 para que saliera una caja aunque también conami siempre deja un espacio de separación entre la caja y la copa que hace así que lo más lo más pegadito que podría verlo sería el día 9 por la tarde noche lunes 9 de septiembre pero bueno sea como sea lo más probable es que todo esto del nuevo mundo se ha confirmado durante las finales del mundial que son el día 7 y 8 de septiembre ya que el año pasado precisamente para el primer trailer o el teaser trailer de rush dale precisamente a principios de septiembre así que falta poco para corroborar falta poco para ver también y sale una nueva caja para speed pronto pero bueno familia eso será todo por este vídeo de teorías díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también se agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal y nos vemos en la próxima bye bye